Deja los calitos Deja los calitos Mira los calitos No Tu rally Ven yo me voy a sentar del lado Apagalo por ahí Apagalo ya El lado lo puede Ponte ahí No 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 se rompen Tu va aели Vele Ahí va el rally Para 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 Ahí va el rally Ahí va el rally Dile va a rny Dile va a rny Dile adios Va a fortado Va a fortado Ya 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 dale tu negro dale tu negro dale tu y de quien es el carrito muéntate papi muéntate papi otra navidad muéntate como asi es un niño chiquito y un apellido de villa de quien es carrito es tu y es tu y yo le den le doy la barrilla es tu y yo le den le da vergonha